qué tal amigos bueno quiero hacer este vídeo para mostrarles esta elección que hicieron por fuera lo antiestético que es cable de 2 milímetros y medio 2,5 con un caño de una pulgada mire como hicieron esta es una instalación antiestética la idea está buena pero es antiestético con granpas plásticas esto se podría haber hecho con cable canal más prolijo se cortó un cable de una cañería que pasaba el cable ese para un departamento y hicieron esto pasa por atrás de la puerta sale por ahí sigue su curso el caño llega una boca de paso que hay en la pared esto es un ph los caños son normalizados pero antiestético la idea no está mal pero tienen que fijarse cuando hagan un trabajo la posibilidad que sea estético no porque es eso se lo van a exigir ahí está abierto cosa que con un cable canal no pasaba una caja de paso cuadrada y bueno eso es en cada uno como lo hago pero bueno jamás hagan hagan algo así bueno amigos comenten si quieren suscríbanse de la campanita lo que digo siempre es crítica constructiva en esto lo veo siempre se puede mejorar y aprendemos todos hasta el próximo vídeo amigos adiós adiós